¿Dos ventiladores de pie y con control remoto? Tiempos le lleva un paquetón con muchos productos para su ropa y su hogar. Lo hace al contado o con su tarjeta en 8 pagos de 398 pesos. Y recibe de regalo dos muy buenos ventiladores de pie. Aspas metálicas y con control remoto. En su casa todo limpio, perfumado y bien fresquito. Con estos dos hermosos ventiladores de pie y con control remoto de regalo. ¡Ultra Wash!